Se ha podido ver recientemente a Noah Brown, así como a su esposa Rain y su hijo. Esta imagen fue compartida en la página del lugar donde se la tomaron. Por lo que podemos apreciar mediante esta imagen, es que la pareja se encuentra bien. Ya tenía un poco de tiempo que no sabíamos de ellos. Habíamos podido ver a su hijo, pero no a la pareja recientemente. Las personas del negocio mencionaron que son buenas personas. Me imagino, que aparte de la fotografía quizás tuvieron un poco de diálogo con la pareja. Es una suposición. Aprovechando que estoy hablando de Noah Brown, también lo hemos podido ver recordando, cuando toda su familia estaba más joven, con esta imagen. Ahí se aprecian a los integrantes de la familia Brown, más jóvenes. Ellos siendo unos niños. Comparando esa imagen de ya hace tiempo, junto con esta imagen donde se pueden apreciar ver más grandes, ya todos. Y ya hasta con hijos, algunos. Pues si se puede ver la diferencia. Me imagino que ese sentido quiso darle Noah Brown. ¿Cómo ha pasado el tiempo? También recordemos que hace un tiempo había un rumor, que Noah quería tener otro bebé. Pues esperemos, que en algún momento pueda tener una hermanita, o hermano, su hijo que tienen actualmente. Quien se puede apreciar muy saludable. Y como lo mencionaba en videos pasados, se aprecia que es un bebé feliz. También, se ha podido ver a Rain Brown quien se aprecia feliz con su mascota. Ya que en diversas ocasiones la hemos podido ver junto con él. Como en estas imágenes que están apareciendo. Pues recientemente Rain ha mencionado lo siguiente. Señor, por favor conceda valentía a los asustados, la paz a los ansiosos, el amor a los no amados, la calidez al frío, la luz a los que se pierden en la oscuridad, y su gracia a todos. Amén. Dios nos bendiga a todos. Pues esta fue información sobre los integrantes de la familia Brown. Recuerda que si te gustan este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba. También con tu comentario. Y suscríbete activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en enterarte de lo que está pasando. Sigo pendiente, de más información sobre los integrantes de la familia Brown, para poder informarles de lo que ellos se encuentran haciendo. Recuerda seguirme en mis redes sociales y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 Gracias por ver el video.